Hola, acá estamos con Vale Y bueno Y estamos en el Club Iwe Eso es el río No es el que nos vamos a meter Y vamos a meternos a la pila Eso no lo vamos a ver Yo estaba muerto de miedo en la revisación Porque le he revisado a los piojos Y los hongos O sea, los hongos era re poquito Porque vos misma te los hacía Pero bueno No, los piojos no me dañan Me dañan los hongos A mí los piojos Bueno, y bueno Después cuando nos tenemos que decir algo Volvemos, ok, chau Hola Bueno Bueno, acá ya salimos de la pila Y bueno, estamos comiendo papas Y bueno Yo soy la vida Estamos súper aburridas con palomas Bueno, ¿qué? Estamos muy aburridas Y bueno Y acá Están dando El sol para que se vea bien Pero bueno Bueno, no tengamos que decir algo Volvemos Chau Hola Hola, ¿qué? Hola Bueno Ya estamos yendo a casa Y bueno Es el fin de este vlog Tal vez grabé algo No creo No creo ¿Puedes decir algo? Sí Para mí Para mí No es un vlog Porque un vlog Para mí es cuando te despertas Y todo eso Ustedes pongan Porque yo veo muchas youtubers Que hacen vlogs Pero O sea Hacen todo Se despiertan y todo Y eso Bueno Pero no importa Tal vez ya lo vamos Y no El fin de este vlog Así que chau Chau Chau